Bueno, esta información que da a conocer la agrupación Oxfam México, y lo invito a que si tiene la posibilidad de repente de leer o de ver esta página en redes sociales, es un colectivo muy interesante a nivel mundial, la verdad es que brinda excelentes trabajos relacionados con desigualdad y con la riqueza, la acumulación de la riqueza. Entonces, si quiere conocer esos temas, realmente han hecho estudios muy buenos Oxfam, y uno de ellos es un análisis de percepción que hacen, que es el que ponemos justamente en estos momentos en Datos Capital, Jorge. Sí, la gente cómo se preocupa por la seguridad, pero principalmente cómo observan a la migración. Todos esos temas están relacionados con la migración, pero son visiones diferentes, o personas que tienen una visión específica, y qué es lo que les preocupa de la migración. Y ahí es donde podemos observar, Jorge, por ejemplo, en este análisis muy general que hace Oxfam, que viene de un trabajo muy profundo, las personas preocupadas por la seguridad, o sea, en el tema de migración, el 35%, considera que la migración no tiene un impacto positivo en la economía ni en la cultura del país, y las personas, otro punto, que se dicen empáticas o preocupadas, el 21% reconocen que los migrantes huyen de la violencia de su país de origen, que sufren una travesía llena de peligros y que son valientes. Pero, las personas con actitud volátil, en constante tensión, tienen miedo de que la migración afecte la seguridad de su país. Un 18% opina eso de las personas encuestadas, al igual que las personas negacionistas, escépticas, si usted se considera dentro de ese espacio, dentro de ese rubro, pues el 17% consideran que la migración tiene un impacto negativo, especialmente en la economía y la cultura. Prácticamente estamos hablando de que son todas las personas que viven al sur de Texas y Arizona, ¿no? Es el 17% de los republicanos piensa eso. No, o sea, el 17% de las personas son negacionistas escépticas, y todas esas, ellas creen en esa situación. Al igual que, pues bueno, las personas humanistas comprometidas, que forman parte de ese 95%, consideran que la migración es positiva para la economía, para la cultura, y que las personas migrantes se esfuerzan para integrarse. Y por ello, pues bueno, el planteamiento es esto, ¿no? Que es momento de cambiar las narrativas acerca de la migración, porque las seguimos viendo, especialmente en estados fronterizos, cuando son forjados precisamente por la migración, por familias y personas migrantes de diferentes latitudes. Entonces, aún así, las seguimos viendo como si fueran invasores de nuestra tierra, y aún así las seguimos catalogando, estigmatizando temas de seguridad, temas de desigualdad, temas de hambre, a ellos y a ellas específicamente. No lo vemos en una nueva narrativa, entendiéndonos. Por eso es interesante este estudio que hace Oxfam, porque es a partir de ubicarnos en qué parte estamos, ¿no? O sea, si usted se considera, ya sea una persona preocupada por la seguridad, o empática preocupada, o persona con una actitud volátil que constantemente tiene tensión, o incluso negacionista o escéptica, o humanista, identifíquese en los rubros que le acabamos de decir, y que los tenemos ahí en pantalla, este, mi querido Isaac. Sí, nomás a precisar, humanistas comprometidas son el 9, en el texto inicial dice 95, pero es un error ahí de dedo de Oxfam, pero es el 9%. O sea, realmente, muy pocas personas, es mínimo, las personas que realmente sienten algún tipo de empatía o compromiso, o que tienen una visión más humanista en torno al tema de la migración, es algo de lo que, la verdad, deberíamos estar más que acostumbrados aquí en el norte del país, porque incluso, también nosotros tenemos familia que tiene migraciones en los Estados Unidos, que tenemos esta, pues, esta forma de vida en la que algunos familiares están en Estados Unidos, viven allá, son de allá, y nosotros que estamos de este lado, ¿no? Imagínate el reflejo que da esa estadística, es, del 100%, el 35% le preocupa la seguridad, es decir, consideran ellos que no tiene un impacto positivo en la economía. Grave también es pensar que la migración tiene un impacto negativo, pero en la economía, en la cultura también. O sea, ¿qué tan grave puede ser tu pensamiento de decir, estoy mal o estoy jodido por culpa de los migrantes? Sí, porque al final de cuentas los migrantes ocupan siempre los puestos directivos, ¿no? Los que vienen huyendo de, 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 son la gente que viene de Guerrero y de Michoacán, vienen huyendo y lo primero que hacen es que le dan la gerencia de alguna empresa transnacional aquí, ¿no? Y una cosa es, y una cosa es que es una, que a mí ese rollo de la empatía, no, 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 me hace mucho ruido, no me gusta establecerlo con tal. Porque realmente no es de, de ser empáticos, ¿no? Es, es, realmente es un sentido humano, ¿no? Porque incluso a usted no le estamos diciendo que salga y regale comida a los migrantes, ni su ropa, ni nada, no estamos diciendo eso. Es entender el contexto de vida. Y en, y en nuestra narrativa cambiarla, de no achacarles, estigmatizarlo, ni achacarles ningún tipo de crimen sin que lo hayan cometido, ¿no? Pero bueno, ahí está este tema interesante que nos hace la reflexión Oxfam. Te mostramos los números que a todos importan en los datos capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!